Tengo un trabajo para ti, un idiota en un todoterreno enorme ha estado corriendo en mi territorio, necesito que le pongas en su sitio, la dirección está en tu mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes amigos disponibles, a ver si quieren formar equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡No, no lo pierdas! ¡Lo estás perdiendo! Como un perro de gaza, ¡acaba con él! ¡Es ahora o nunca! ¡Acaba con él ya! ¡Estás tardando lo tuyo! Un golpe más debería bastar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Que no se te olvide, gana la carrera y arruina a esos idiotas. Este es un todoterreno. Puedes fiarte del nombre. Son buenos para todo. Sí, eso lo pillo. Cogen los saltos mejor que los coches de calle, así que busca atajos en los que puedas usarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Es el último control! ¡No dejes que te pasen! ¡Vamos! ¡Oh, vaya, mírate! Te estás haciendo un nombre en estas calles, chaval. Y haciéndome uno a mí también. Ahora vuelve a la carretera. Tienes trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos!